No nos oyen, hemos hecho todos los intentos, nos han acusado, imagínate yo, madre, con tres hijos, que vengo de otro país, me llaman terrorista porque reclamo unos derechos que me lo dicen los derechos humanos y la constitución. Mientras yo sea una ciudadana que cumpla con los derechos, con los deberes, con las normas y con el respeto que se le tiene a las leyes de un país, yo no puedo ser terrorista. Yo soy una ciudadana luchadora por mis derechos. ¿Por qué? Porque la plataforma afectada por la hipoteca es la única que ha acogido y ha escuchado a esas personas que no han querido escuchar. Han hecho una nueva ley, han hecho tres, pero esta es la tercera, que no se acoge nadie, yo no me acojo, porque yo no tengo en casa a un niño de tres años, más todo lo que piden. Entonces, si partimos desde ahí, que no quieren escuchar al pueblo, que no vienen un mano a mano, que es lo que yo digo, un presidente que se considera presidente, tiene que tener un mano a mano con el pueblo, escuchar al pueblo, no han querido escuchar, han querido escuchar a quienes le compensan, porque quienes son los que le compensan, los que le benefician en su situación, que no le van a beneficiar, que los puestos políticos son como los alquileres, que si tú acabas, te vas y viene otro. Pues hijo, deja tu función bien hecha, escucha al pueblo que es quien necesita en este momento, que entienda que habemos personas que no podemos pagar en una hipoteca. Yo de momento estoy trabajando, pero tengo una amenaza, una alerta. Y si yo me quedo sin trabajo, como se quedó mi esposo, ¿con qué yo pago 930 euros? Ya el banco me ha hecho una ejecución, yo estoy esperando de momento ya irme a un juzgado a que me quiten el piso. Y entonces, ¿dónde vivo? ¿Qué hago? ¿Y qué gobierno me escucha? El gobierno actual no nos escucha, pero ni a mí ni a todos los que hoy en día gritan que nos escuche, que nos ayude, y no nos ayudan. Gracias.